En los exteriores del centro de matriculación vehicular, en los últimos días se vinieron dando acciones negativas, donde hubo la presencia de vendedores informales, quienes ofrecían accesorios para vehículos, los mismos que no tenían la legalidad para ofrecer en dichos productos. Fue un trabajo coordinado prácticamente con la unidad de tránsito, policía municipal y matriculación vehicular para tratar de que las personas no sean sorprendidas por estos malos ciudadanos, llamémoslo así, porque no hacían un trabajo correcto, abordaban al usuario, le decían que están malos cauchos y total, terminaban forrándolo a todo el carro de accesorios en los cuales tenía que pagar bastante dinero, pese a las observaciones o a los requerimientos que se les hacía como matriculación vehicular, de que no se dejen sorprender por estas personas. En la actualidad, policía municipal cumple con el recorrido y vigilancia de este lugar para evitar que se repitan estas acciones que perjudican al ornato de la ciudad, así como también a los usuarios del centro de matriculación vehicular. Prácticamente esto pusimos a conocimiento y armamos un operativo y es así como hemos logrado erradicar ya, prácticamente no vemos nada y estamos ya tres días haciendo este esfuerzo con policía municipal que nos ha colaborado ya con efectivo todo el tiempo aquí en el área de matriculación vehicular y con eso prácticamente hemos erradicado, porque no son personas de aquí de Loja, son personas de Otavalo, son personas de La Costa, personas del Oro, entonces eran personas que no tenían nada que ver con la ciudad y afectaban prácticamente a todos los ciudadanos. Vale la pena destacar que en el sector hay locales que están debidamente autorizados, que tienen su permiso de funcionamiento y documentación en regla, de acuerdo a las exigencias municipales, donde la colectividad puede adquirir los implementos necesarios para llevar a efecto la matriculación de sus vehículos.